Es una presidenta de Colombo, no está facultada para... Ah, pónganse. Y yo les cobro. Y instálense mientras si funciona o no funciona, pues. Yo creo que sí. Y el procedimiento, pues, debe ser tal cual como la instalación de Santa Marta. Hay un problema bien grave que yo le veo, ¿eh? Son sectores. En el metro, bla, bla, bla. Los organizaciones. Entonces, si quieren que se instale alguien, ellos van a ayudar. Yo también quiero hablar. Van a querer todos un cacho, claro. Hay un acuerdo de... Yo no puedo permitir que instale nadie hasta que no haya un acuerdo entre todos los organizaciones. Y es que lo van a permitir. Y eso se tiene que pasar por el pleno del ayuntamiento a raíz de una propuesta de la comisión. Y me la acaban de entregar. Hace una semana yo recibí la solicitud con las transdiales de elector, pero porque ya estaba señalando una compañera regidora que ya estaba autorizando ya hasta la medición de espacios. Entonces, eso está... ¿Quién tiene que pasar por el pleno? ¿Verdad? Sí, tiene que hacer otra vez. ¿Cómo ustedes? No, en pleno de que sí. Acabamos de reformar el reglamento. Acabamos de reformar el reglamento. que es la jefatura de mercados la que pueda autorizar. Ya no es nadie. Es una reforma reciente. No estaba. No estaba. En las facultades. Lo acabamos de aprobar. Pero con el presidente municipal. Lo acabamos de aprobar. ¿Pero no puede ser llegar? Sí, claro. Pero con el presidente municipal. Porque había una contradicción de quién era el encargado. Y quedó ya especificado que ustedes son los únicos encargados de autorizar los temas. Porque yo tenía, no me faculta a mí. No, pero siempre al presidente municipal. No, pero con el presidente municipal. Lo acabamos de aprobar. Porque había una contradicción de no tener facultades. En un reglamento sí, en otro no. Así es. Ya quedó corregido. Hay que darle una copia de la forma. Y se aprobó por el pleno. Igual no se puede autorizar un día a otro. No, no, no. No porque yo esté facultado. También voy a... No, pero porque tenga facultades. Es que necesitamos que ver y hacer un buen análisis. De hecho, sí sería bueno en el caso de usted, ejidor de reglamentos, viera la posibilidad de hacer una actualización bien en padronamiento de delegados de los tianis. Ya, eso también se solicitó. Porque se da el caso que falleció ya una delegada y... Ah, pongo a mi hija. En camino, ya hay como 10 delegados, ¿no? Ya, ya... A parte también. Por cuadras, o sea, se acomodan por cuadras. Sí, ha sido una vista. Y yo sí les encargaría checar eso de que ese padrón sea actualizado y avalado por ustedes ante cabido. Porque lo que pasa es que... ¿De delegados? De delegados, sí. ¿De los clientes? No, de los delegados, porque ponen al compadre o al amigo y... No tengo ninguno. Bueno, los que he decidido conocido. Les comento de que ya se había... En mesas anteriores de la sesión, de la comisión, habíamos mencionado de que tenemos un turno para regularizar todos los tianis del municipio. Sin importar si es tianis navideños, tianis tolerados o los tianis regulares. Entonces, para esto se solicitó a las diferentes áreas, como vienen siendo mercados, inspección, que nos pudieran proporcionar un padrón actualizado de todos los delegados que se encuentran en el municipio. Para poder nosotros mismos subsanar todas esas irregularidades que se encuentran en cada uno de ellos y poder darle atención. De hecho, en los oficios no se recibió respuesta hasta el día de hoy. Se tuvo que girar oficio, como ustedes bien lo supieron, a la Secretaría General, lo cual tampoco hemos recibido ninguna respuesta. Pero si se ha estado trabajando, a dispensas de que tengamos la respuesta favorable de ustedes que nos pudieran proporcionar la lista de delegados de cada uno de los tianis, al igual que la información de los tianis que tenemos en el municipio, tolerados, regulados y los que se pueden instalar. Podríamos ya trabajar para poderle también dar salida a ese... ¿Y sabes lo que he ido yo captando delegados? Porque de repente me han dado, oye, soy delegado a tal lado. Pues con los que yo estuve... Estuvieron ahí presentes de cinco asociaciones o gremios, CTM, Grobos, sobre todo en el de la Jalisco. Y en el Rancho de la Cruz, pues no me metí porque ni siquiera está autorizado, pero el año, el de la Jalisco sí, en años anteriores el presidente también ha podido darles esa tolerancia para que se instalen, no es la primera vez. O sea, como que dicen, no es nuevo el de la Jalisco, los nuevos sí serían, el de emisión de acueducto, el de Coyula, el de San Gaspar y el de Rancho de la Cruz. Tenemos uno privado, que es el de Patria, y creo que el de Rancho de la Cruz también es privado. Sí, lo mando. ¿Pero cómo van a ser privados? El de Patria está en un área particular, ideal para el Toro. Es el de la Jalisco. ¿Y el del Rancho de la Cruz? Es el de la Jalisco, porque está en un área de policía. Lo que pasa es que no había una delimitación años anteriores, y esa parte se la dieron, Tlaquepaque decía que era esa propiedad, pero creo que después del 2000, en la planeación, adhirieron a esa zona tonalada. Pero creo que hay un comodato como de 20 o 30 años. Si no es espacio privado, también hay otra área, pues, que ya es la licencia, ¿no? Tienen que verificar la regularidad, ya no les toca a pasos abiertos. Pues entonces... Sí, por el predio privado. Yo creo que sí, y pues de los otros, de los sectores que ya están instalados, con todo respeto, pero, pues, lo que les dan que realizar, ¿no están que instalar? Yo considero que no podemos permitir que crezcan más. El problema de la Jalisco es esta señora que ella barre y no barre, pero sí cobra, porque se han venido a quejar a los comerciantes, que ellos pagan y dejan de basura. Y es esta señora, toda la señora, son las áreas de ella. Entonces ella quiere presentar dos cuadros más. Se viene a ver que aquí en Navidad, en la Tanduna, en el grupo, en la Taz. Entonces el de aquí en Navidad... No, hay un listado de los comerciantes que se instalaron el año pasado y sobre eso se supone que se detienen... Sí, pues es que se veía respetar lo que ya estaba. Lo que ya estaba, sí, nunca ampliarlo. Lo que sí había, sí existían, acá hay que arreglaron, había uno, otro aquí, ya está, está borrado. Con cinco escúritas. Acá, se alcanzan en el mismo lugar donde, sin excederse, pero sí se nos puede respetar. Ya fue, las marcó, ya las cobró. No, pero ella no tiene... Ya cobró ella. Pues bueno, que sea la responsabilidad de ella, ¿no? Porque al final de cuentas, si lo autorizamos nosotros... La facultad tenemos, más bien que este... Como encargado del área, de autorizar uno de esos espacios. Pero yo sí le veo complicado por tema absurda, tema... Va a haber problemas, va a haber problemas con los demás... Bueno, a los otros, de entrada, yo creo que ni siquiera... Sí, no. Y ese es el ángel escúr, pues hay que revisar, porque si ya eran de los tolerados que había utilizado, también, no sé qué piensan. Sí, sí. Sí. ¿Se aplica el reglamento? Claro. Claro que se bronca de ella si les cobró, ¿no? Ah, sí, sí. Ustedes llegan y les prohíban, y entonces la bronca va a ser de ella. Claro, va a tener que usar el reglamento que cobró. Claro. Que luego la gente dice, oye, de mi chance ya me cobró la señora. Sí, se va con los todos. Sí, ¿no? O sea, usted tiene que aplicar el reglamento. Pues tenemos que darle, pues, a ir de ese tema, porque sí va a estar complicado. Y ya se manifestaron algunas organizaciones, oye, esta señora ya cobró y, pero si le vas a extender, si le va, le dije, no estoy autorizando nada. Es que ya ha marcado y ahora pues déjala que haga lo que quiera. Sobre todo señalan a ella, eh, y bueno, ya a otra compañera. No, pero la señora, sí, fue una señora bien, dije, a ver, este tema hicimos un reunión de delegados para, a ver, regidor, ¿de dónde vas tú? Y tú, regidor, ¿de dónde a dónde? Porque se encima. Es que era mi lugar aquí. Se empata. Y ahí fue el problema. Entonces, ¿qué días ahí? No se día, ¿no? Mejor nos retiramos, ¿por qué? A culpa se van a agarrar el reglamento. Mucho la señora en un plan de día. Pero es que, ¿por qué la toleramos? O sea, no tenemos que tener tolerancia. Si ella llega en un tema de agresión, pues bueno, hay que llamar a la señora. Aquí lo más lo que, pues, ya sabemos con quién. Con quién charole. Pues sí. Pero bueno, y pues es que no está aquí, pero charole con quién charole, con ninguno de nosotros. Entonces, ¿para qué tenemos los reglamentos? Claro. Para que nos sacamos cada tiempo que nos plazca. Yo con esta sesión voy a hacerle un informe a nuestro presidente para que conozca el tema respecto a los otros tianguis navideños que se quieren instalar o cuáles ya están instalados y que también él pueda, pues, emitir una opinión, sí, autorizando, ¿no? Es el ejecutivo de... Bueno, la relación mañana de los tianguis es que tenemos nada más autorizado navideño de dónde a dónde son, qué dimensión tienen. Y los demás, pues, todo fue un poco a plamar, pero yo... Pero que se aplique el reglamento como vienen en zona de sanatoria. Yo empecé a escuchar porque fue la gente, oiga, ¿qué tan cierto ya es? Y ya me empezaron a mostrar y tal. ¿Con redes sociales? Pero ya sabemos quién nos quiere generar. El problema es que... Yo digo yo también como regidora que... Yo apoyo a... Y es que el problema es que salgo de los regidores, perdón que lo diga, de los propios regidores y de los integrantes de la Comisión Municipal. Sí, lo veo delicado. Y sí, se van a manifestar en la sanatoria. Lo que pasa es que tanto tiene uno de derechos como uno. Lo que pasa es que he llegado con un marino de 130 espacios para el navideño. Yo no autorizo. Yo lo compartí, pero que ya trae la autorización de otra requeridora. De otra requeridora no para nadie puede autorizar. No, no estamos para contar los padres. Y pídales que se den... Es que yo creo que por eso es bien importante hablar con los delegados. O sea, para comentarles cuál es el regimiento. Esa señora es Miss Claudia. Y una nueva que salió fue con la que... Pues la presidenta de Colón. No, 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 no. Pero pues la presidenta de Colón también puede autorizar. Y si lo permitimos ahorita, van a seguirlo haciendo cada rato. O el rato que no sean, aunque no sean navideños, el del día del 14 de febrero, el día del 10 de mayo, o sea, tenemos que tener un orden de un límite justo en esos temas. Entonces, me pasa la información y le hago también un informe a mis compañeros regidores. Y se lo voy a llevar. La relación que yo tengo únicamente de los delegados. Porque yo entrando a mi área, la verdad me voy a llevar. No, 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 no. No. Entonces, pues, es igual, no es difícil, porque te vas dando cuenta con quién vas platicando y uno sale acá, mira, ese culano de acá, el de este, este de acá, y va haciendo una relación. Y que se fluye con la inspección. Porque, pues, bueno, solo no pueden hablar de ellos. Porque usted puede estar negando el que se estén instalando y ellos instalan que... No, pero somos un buen equipo, Ernesto. Yo, la verdad, mi respeto es el que se ha estado haciendo. A mí se nos ha gustado. Pero estamos aplicando lo que no se va a pegar a los derechos. Sin violentar a nadie ni sus derechos de trabajo. Yo pienso que todos tenemos un derecho a trabajar, pero ordenadamente. Y que esté consensado. Pero ya como me comentes que, pero yo tengo que informarlo. Al presidente de la Comisión. Si hacemos esto, beneficio a la sociedad. No, pero no, no beneficio de los participantes. Yo sí estoy en un partido. Y, pues, bueno, estamos en tiempos electorales. Queremos aprovechar todo. Y es válido, pues, pero, lo veo difícil. Los momentos complicados y que se quiera hacer. Son cuatro tiempos. Entonces, pero, para que sientan nuestro respaldo, que no se... No se... Solo la paso la firma con los demás compañeros, en donde tú... Usted estaba admitiendo la no autorización de estos tiempos que se mencionan en misión de acueductos Coyula, San Gasparra, Rancho La Cruz. Este... Compartirlo con el presidente que tenga la atención y el apoyo del área de salud pública porque es necesario el retirar a los comerciantes de las áreas. ¿Sí? ¿Están de acuerdo? Considero que los que ya están, ya están. Sí, no. Pero los que no... Pero bueno, el de emisión de acueducto es el de la presentación no está autorizado. ¿Y ya está instalado? ¿Has instalado? ¿Eh? ¿Cuándo se instaló? A principios de noviembre. ¿O sea, tiene un mes? Sí, de hecho, cuando mandé a los compañeros, lo censaron. Hicieron... ¿Pero por qué censan algo que no está autorizado? No, no, o sea, revisar qué comercio es para tener un antecedente de revisión. Bueno, se le dice un caminero. Los inspectores manejan para la revisión de los comercios. Pero sí eran aproximados 24 comerciantes. Pero no estaban autorizados de mi parte. Y pues la presidenta les cobra plazo. ¿Y qué vamos a hacer al respecto? ¿Qué te puedo decir? No, pues es que es retirarlos. Es retirarlos. Pues yo pedí... Yo solicité el apoyo de seguridad pública y pues le hablaron y le dijeron que nos retirara a los elementos. Entonces me dejaron desprotegidos a los inspectores. Y pues los tuve que retirar. Hay cierta... O sea, no de que se retiren, sino de que el trabajo de ustedes también está limitado a sus superiores. Sí, sí. El área, no sé si depende de la Dirección General de Inspección o de la Secretaría General. Dependente. Yo tengo temas... Digo, también. Esa es una parte que nosotros no podemos... Porque quizás nosotros podamos decir una cosa y ustedes también pueden decir no, no lo vamos a permitir. Pero si les habla su superior reacto y le dice y retiren los inspectores o retiren la policía, no sé a qué área detengan ustedes directamente. Si a la Secretaría General o a la Tesorería, ¿a dónde? ¿Es la Secretaría General o a la Tesorería? Si a la Secretaría General le llega el reporte del ciudadano que le están quitando a los comerciantes y la Secretaría General da la instrucción de que se retiren, también ahí hay que reactivar. El tema es por otro lado. El tema es hacerlo con el presidente y con la Secretaría General. De hecho, yo tengo apenas... Tengo apenas dos meses y medio que implementé un turno nocturno con una pareja de inspectores. Tiene conocimiento el presidente. Sí hemos detectado que el comercio en la vía pública nocturna no tiene permiso o tienen permisos vencidos desde el 20. se han realizado decomisos. Hemos hecho inspecciones en plazas municipales que también nos ha causado conflictos y que de alguna forma cuando solicitaba el apoyo de seguridad pública era pura presencia. Nada más. ¿Ahorita no es lo de los regidores? El presidente sí me dijo te vas a topar con los padrilos. ¿No? ¿No? ¿Está consciente de eso? ¿Y quién puede tomar la decisión de decir quítenlos o no? o hablarle al padrilo y decir oye que tú estás el regidor expandando a estos agentes? Es increíble que nosotros mismos pongamos el desorden. Pero es un tema de institucionalidad. Yo no yo la verdad me sorprendió lo que ya un regidor me pide un permiso para un un comercio en una área verde de pollo el estiladero de grasa que se refiere en un área verde yo creo que vamos a tener reunión de la fracción el jueves es un día antes de que se autorizan las instalaciones de los tiangui navideños y yo creo que sería importante que el presidente nos compartiera su importante opinión al respecto. pero a mi punto de vista yo creo que los que no tienen autorización no tienen por qué estar puestos instalados y por supuesto nuestro apoyo a las áreas correspondientes. ¿Algún otro comentario? para dar cumplimiento al octavo y último punto establecido en el orden del día se deja abierta la fecha para citar la sesión a los integrantes de esta comisión de acuerdo a la reglamentación y normatividad vigente. Con lo anterior damos por clausurado esta sesión ordinaria de la comisión de fomento artesanal turismo y desarrollo económico siendo las 12 horas con 9 minutos de este día 27 de noviembre del 2021. Muchas gracias. Me regalan una fotografía por favor. Una, dos, tres.